Muy buenas a todos, fronteros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Atentos, ¿vale? Porque en este vídeo os voy a enseñar tanta información, tantas cosas, tantas ideas y alguna cosa de Brawl Stars China que os va a petar un poquito el cerebro. Así que deje ahora mismo un pedazo de me gusta y vamos a ello. Lo primero de todo, Petritos, dijeron en la última actualización el mantenimiento que pusieron, que la clasificación estaría bien. A ver, clasificaciones. Al menos estoy viendo los números. Ok. En uno de mis vídeos de China, Petritos, me dijisteis dónde estaba la selección de lo que son los cosméticos. Y yo, sinceramente, no sabía dónde estaba, hasta que vosotros me lo habéis dicho, por suerte, gracias, de verdad, porque, sinceramente, es que no tenía ni idea. Esto todavía no sé lo que es, esto ya lo hemos visto. Ahora aquí me van a dar directamente un premio sin absolutamente nada. Y Petritos, por lo que se ve, está aquí. Si tú le das donde las skins, los cosméticos, en la percha, está justamente arriba a la izquierda. Y yo no lo sabía, claro. Yo estoy acostumbrado a ver todo esto, a ver la parte de la izquierda, y mis ojos no vieron que si yo le doy aquí, yo puedo escoger los cosméticos que me puedo poner. Yo conseguí la mega caja, y ahora la mega caja la tengo justamente... ¿Hola? ¿Por qué? Aquí está. Ok. O sea, Dynamite tiene detrás, perfecto, es la skin perfecta, estupenda. Yo no sé tú si te gusta o no te gusta. A mí me flipa. ¡Ostras! ¡Qué pedazo de oferta! 499 gemas. Un legendario más skin legendaria. Hay otro evento en Brawl Stars China que me parece brutal, al menos visualmente, pero hoy no es el vídeo de esto. En el vídeo de ayer, Petritos, que me compraba la skin de 299 gemas, la skin legendaria de Spike, dibujo animado, os dije que la skin me parecía preciosa, que los efectos de la super, del ataque, los efectos de sonido son geniales, pero sí que es verdad que le faltan como cositas. Esto, por ejemplo, sería una especie de fanart, el cual lo que está haciendo es cambiar el concepto visual de lo que son los gadgets. No solamente la skin, sino que las skins legendarias deberían de cambiar absolutamente todo. Igual que también os dije que cuando tú tirabas la ulti con la hipercarga, es como si no tuvieras una skin. Entonces, a mí me fliparía un montón que, a medida de lo posible, del tiempo, los años, sea lo que sea, pero que esto Brawl Stars lo vaya implementando porque me parece genial. Este, Petritos, es de los mejores memes que he visto de momento en 2024. Yo cuando vea la skin que cuesta 300 gemas. Podría estar todo el día mirando esto, en serio, ¿eh? ArtDrive barra baja 14 ha hecho esto que sería básicamente todas las skins de Spike con el formato este que yo os dije de Cardoon, de dibujo animado. Tenemos, por ejemplo, a Spike Ardiente, Spike Rosita, que yo lo llamo Rosita. Señor Oscuro, el Plata, el Dorado, Robo Spike. En medios tenemos a Spike, dibujo animado. Y después tendríamos el tronco y el de la máscara. La verdad es que me parece brutal. O sea, lo que es el concepto de tener más skins parecidas al dibujo animado de Spike, me fliparía un montón. Pero también os voy a decir que tampoco me gustaría muchísimo que hubieran tantas, tantas, como lo que está pasando ahora mismo con las mecha skins. Para mí las mecha skins, depende de qué tipo de brawler, son espectaculares. Pero sí que es verdad que si ahora, de repente, 50 brawlers tuvieran esa mecha skin, para mí perdería bastante la gracia. Algo importante, Pedritos, es que Adrián Hackbeast, lo siento si no lo pronuncio bien, es difícil, que es el encargado de balance del juego, ha mencionado lo siguiente. Es consciente del estado de algunos brawlers como Funk, Maisie o Cordelius, pero no los ha nerfeado para poder lanzar los cambios que ya estaban listos hoy. Ya sin nerfear a Kid lo antes posible. Él tenía planeado bufear a Ash, haciendo que su medidor de ira se cargue más rápido, pero no necesita tiempo para testearlo. Tenéis que pensar, Pedritos, que esta persona de aquí es la única persona que se encarga de los cambios de balance en Brawl Stars. Siempre que a un brawler le suben la vida, le bajan el daño, le suben la velocidad de recarga de ataque de ulti o lo que sea, él es el encargado. Y como os dije anteriormente, todavía no han hecho ese cambio de balance potente, básicamente y únicamente porque vienen de vacaciones, venimos de Navidad. Entonces han hecho, como yo os dije, una especie como de apaño para que la gente dejara de lado ya a Kid. Ese combo cochino y asqueroso que siempre era tanque con Kid. Ahora se va a ver igualmente. Sí, se va a ver, pero no tanto. Va a ser muchísimo más fácil matarlo. Cuando Kid se abalancea hacia ti, ya lo puedes matar. Antes no, antes era inmortal, loco. ¡Déjame paz, bicho! Así que próximamente tendremos otro cambio de balance y eso es bueno. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver diferentes brawlers, como por ejemplo a Bo no lo vamos a ver tanto. A Rico lo vamos a ver bastante. Esta idea, peceritos, de Star Pineapple es cómo sería la hipercarga de Buster. Esto obviamente es una idea, pero básicamente sería así. El 100% de la ulti. Esto yo lo he visto y es alucinante. Atentos, ¿eh? Mira, 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 de repente... ¡Pues toma! Me flipa, ¿eh? O sea, me flipa muchísimo. Básicamente tiene el mismo espacio de lo que es la portería. Sería demasiado épico, peceros, pero demasiado brutal que con este escudo pudieras incluso repeler la pelota de balón brawl. Tú te pones ahí, tiras la ulti, venga, márcame crack. Esta pecerita os creo que es de las que más me ha gustado y de las que más miedo me ha dado. ¿Cómo sería la hipercarga de Bibi? La verdad es que las ideas que está haciendo Pineapple son muy, muy buenas y realmente son muy correctas para ese brawler. Aquí, por ejemplo, en el vídeo, si os fijáis bien, no hay efecto de hipercarga, pero fíjate bien que... ¿Veis el concepto? O sea, tú activas la hipercarga, ¿vale? Y cada vez que la super, el chicle, golpea una pared, se divide o se multiplica por dos. Claro, mira, madre mía. Tú imagínate el típico mapa donde está lleno de... Te cargas a Frank en 0,3 segundos. Pero claro, yo ahora os pregunto. Si viendo esta idea de hipercarga de Bibi y la de Buster, ¿vosotros pensáis que es buena? Es que yo la veo como muy lógica. También había pensado que en vez que se multipliquen los chicles, que se hiciera muchísimo más grande. Tú imagínate, peceros, que el chicle, la ulti de Bibi, sea más rápida y más grande. Y, peceros, os voy a enseñar lo que a día de hoy me parece el mejor creador de skins fanart de Brawl Stars, que es Kakat Poke, que justamente es el ganador conjunto a otros diseñadores que hicieron la skin de Cold Angel Caído. Es una maldita locura, peceros, porque estos son 95 skins que ha creado en 2023. Hay tantas, peceros, que lo que voy a hacer es aumentarlas y ver más o menos así por encima. Pero todo lo que veo, ya sea por el color, es que me parecen muy chulas. Y lo que os digo, peceritos, por ejemplo, si vosotros vais abajo del todo, ahí, como os he dicho, está la skin de Angel Caído Cold. Pero es que hay un montón, peceros, hay skins literalmente para todos los Brawlers. Este, por ejemplo, sería de Mortis. Este es literalmente el primero, no sé ni para quién es, pero la necesito. Este parece Surge, este también parece Surge. Hay un montón de Surge. Ostras, Crowe en plan como si fuera un Samurai, ¿no? Tenemos a Bo, tenemos a Pan, tenemos un montón de Kid, tenemos Brock, tenemos Maisie. Es alucinante, o sea, todas las skins, de verdad, la del primo así como si fuera un Pokémon. Literalmente es un Pokémon. ¡Ay, sí, 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 hay un montón de Pokémon! ¡Mira, mira, mira, mira! Este sería Mewtwo, ¿no? Es brutal, peceros, de verdad que es alucinante este tío porque obviamente hay algunas, como ya os digo, que es pues Pokémon o si fuera, por ejemplo, algo de Mario Bros o lo que sea. Estas skins obviamente no se pueden hacer porque tienen copyright. Pero las otras skins se podrían poner tranquilísimamente y yo no digo nada, pero lo voy a decir. Supercell, por favor, contrata a este tío. Es verdad que él ya ha ganado. Él hizo la skin de Colt Ángel Caído con colaboración de otras dos personas y esa skin la tenemos y la hemos tenido gratis. Pero skins tan guapas como todas estas que están aquí, esta del primo me parece alucinante, ¿qué es esto? El problema es que seguramente todas valdrían 149, alguna sería legendaria y, bueno, las cosas como son. Tendría que sortearlas todas. Pues bueno, petritos, yo dejo el vídeo por aquí. Antes de dejar este vídeo os recuerdo que ahora mismo voy a estar en directo en Twitch si te apetece jugar conmigo, pues genial. Y recuerdo que a finales de este mes de enero ya empezará la nueva campaña con un brawler desconocido de Supercell Make. Así que, por favor, tenemos que votar al brawler que menos skins tenga. No votéis a Colt ni al primo, por favor. Lo más importante, si te ha gustado y te han entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos yendo, nos vamos cuidando y que vaya un chat.